L. La vida es más valiosa que los cuadernos, que las materias, incluso que el dinero. Me mantendré firme a pesar de las presiones que se van a venir en mi contra. Estas son las palabras del alcalde de Graneros, Claudio Segovia, a propósito de la idea de volver a clases presenciales en función del número de contagios que tiene en ahí su comuna. Queremos profundizar en esto y en la realidad, ¿no es cierto?, que está viviendo la localidad de Graneros con su alcalde, Claudio Segovia, que ya tenemos en línea. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Gusto saludarle. Bueno, a ver, usted... ¿Qué tal, alcalde? Exactamente. Yo quisiera preguntarle lo primero. Bueno, ustedes no han, digamos, sido declarados en cuarentena. Yo entiendo que usted tiene una visión distinta de lo que se está evaluando por parte de la autoridad. ¿Cuál es esa visión? Mire, nosotros entendemos que esto es una cuarentenita, que se nos viene, que las medidas son muy a la chilena. Mire, ayer un temporero me decía si se subía o no se subía al furgón, donde van 15 trabajadores para ir a la pega, porque él decía que era una zona de contagio. Nadie lo impide, al contrario, hay un permiso colectivo que permite que los trabajadores puedan trasladarse a sus puntos de reunión. Nadie fiscaliza, no hay capacidad de fiscalización, no quiero con esto culpar a nadie, sino que nuestro país ha revelado lo que es de verdad. Nos ha corrido el maquillaje y hemos demostrado el país que somos y tenemos que tener la capacidad de responder ante eso y tenemos que hacer las transformaciones que nuestro país requiere y que tienen que ver en su gran mayoría con la justicia, con la igualdad y con el respeto a los derechos de las personas. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Porque cuando hay cuarentenita, claro, los trabajadores temporeros van a seguir trabajando, ejerciendo su función, que es esencial probablemente, ¿no? Pero nadie los va a proteger. Pero perdón, alcalde, solo para precisar, cuando usted dice cuarentenita es un decir, porque ustedes no tienen ningún tipo de restricción de movimiento, ¿sí? Nosotros esperamos que en este instante, en los próximos días, se decrete cuarentena en esta zona de la región de O'Higgins, se ha incorporado Rancagua, Machalí, que eran comunas que están con un índice de contaminación bastante notorio y nosotros los números ya acreditarían que estamos en esa condición. Pero también San Fernando, también Doñigüe, también el cercano costero, que es una cosa impresionante cómo se ha ido propagando el virus, una zona de una densidad poblacional muy baja. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas. Primero, exigir una cuarentena, poner una cuarentena, ¿ah? Y en eso hay como un doble estándar. Hay poderes probablemente fácticos que hacen que estas cuarentenas no sean lo suficientemente duras, como se pueden haber aplicado en Europa, en otros países, que están permitiendo que ellos vayan saliendo hoy día de estas restricciones de movimiento que son necesarias, porque la contaminación se da cuando uno se contacta con otro. En los colgones, los temporeros y temporeras hay contagios y eso va a seguir así porque nadie impide que eso sea así. Alcalde, a ver, aterricemos lo que usted está diciendo. Usted en concreto espera que este miércoles, cuando suelen anunciarse medidas, se anuncie cuarentena para Rengo y otras localidades de la región de O'Higgins. ¿Es así? Para Rengo, incluyendo, y mi comuna que se llama Granero, porque creo que están dadas las condiciones estadísticas para ello. Y, por otra parte, porque se hacía necesario. Nosotros lo venimos planteando con el alcalde Soto de Rancagua hace mucho rato, que era necesario partir. Esto lo dijimos en abril, cuando se estaba planteando la nueva normalidad. Y hoy día tenemos que hacerlo prácticamente de urgencia. Y cuando la somos de urgencia, los resultados, además, no son los que se esperan, porque hay como muchos permisos, como que hay ciertas libertades. Si usted quiere hacer el trámite, hágalo. Un señor en la feria de ayer me decía, mire, yo tengo que ir a Rancagua a hacer un trámite. Yo le dije, pues, ¿sabes que lo quince días, señor? Pero lo voy a ir igual. Alcalde, es que ahí estamos hablando de situaciones distintas, porque usted nos daba recién, por ejemplo, el caso de los temporeros, ahí en la zona de Granero. Corri, Juana, que Rengo está al sur de Rancagua, Granero está 10 kilómetros. Yo te confundí, Mauricio. Yo quiero dejar claro que yo lo anuncié como el alcalde de Rengo. Entonces, ya. Estábamos ahí. No, nos confundimos porque no están tan lejos. Estamos conversando con Claudio Segovia, alcalde de Graneros, al norte de Rancagua. Antes de llegar a Rancagua, usted llega a Granero, en fin. Alcalde Segovia, usted nos daba el ejemplo. Sí, pues, claramente. Está invitado, está invitado. Muchas gracias, alcalde. Bueno, es que usted nos daba el ejemplo de los temporeros. Lo que pasa es que los temporeros, por ejemplo, van a tener que seguir subiéndose al furgón quince hacinado porque van a seguir siendo, entiendo yo, un trabajo esencial para el abastecimiento de alimentos. Con o sin cuarentena. Claro, pero es precisamente lo que te digo. Un señor chofer de una micro de temporeros que manejaba y que llevaba 45 personas lloraba conmigo porque me decía, bueno, lo que más me duele son las 45 colegas que voy a dejar enfermos. Y la verdad es que, afortunadamente, no hubo contagio masivo ahí, pero están propicias las condiciones para que lo haya y no se toman medidas. Yo creo que ahí habría que tomar medidas que permitan o que impidan que los contagios sigan. Con cuarentena, sin cuarentena, igual. Yo creo que... Se lo pregunto porque su zona... La injusticia social que vivimos a diario. Es que le pregunto por ese ejemplo en particular porque su zona es clave para alimentarnos a los chilenos, ¿no? O'Higgins, Maule, son zonas de la agroindustria absoluta, ¿no es cierto? De la fruta. Entonces, si se para eso, es inconcebible cómo vamos a seguir alimentándonos en buena parte de nuestra dieta. Por lo tanto, en esa zona misma, ¿hay alguna noción de cómo pudiera funcionar eso? Distribuyendo más transporte, ¿el Estado, la municipalidad tiene capacidad, por ejemplo, para aportar transporte a los packings? Nosotros no tenemos esa capacidad. Recuerden que es un área privada y nosotros podríamos como Estado financiar o promover el financiamiento de esto. Pero sí deberán haber medidas que permitan garantizarle a quienes comen la fruta, a quienes son los que van a ser los clientes que adquieren las frutas y verduras de esta zona que lo hagan con la seguridad adecuada. Vale decir que las personas que hayan cosechado esta fruta estén en condiciones de la normalidad necesaria para poder garantizar que la fruta no tiene ningún tipo de contagio. Obviamente, probablemente, la fruta no sea un vector. Pero sí los trabajadores y los trabajadores son seres humanos y también necesitan del cuidado de nosotros como Estado y tenemos que ver ese tipo de temas. Sí, alcalde, quisiera preguntarle lo siguiente, porque es cierto lo que dice Mauricio, yo, es decir, hay una zona ahí que provee, pero también es deber, ¿no es cierto?, del Estado. Y aquí hablemos a nivel macro de cuidar a esos trabajadores. Eso no se puede permitir. Si por mucho que haya necesidad de abastecer, esa necesidad tiene que ser resguardando la vida de los trabajadores. Si eso está contenido además en el Código del Trabajo, ¿para qué hablar de la Constitución? O sea, el derecho a la vida. Entonces, yo pregunto, ¿qué se puede hacer más allá de que evidentemente ustedes no están en cuarentena, pero no estar en cuarentena no significa arriesgar la vida de la gente? Claro, que junto con que el Estado promueva garantice a los trabajadores la posibilidad de trabajar, que ya que el Estado con eso se siente muy tranquilo, también tiene que garantizarle que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Yo creo que ahí hay un tema pendiente, el Estado se les dice si los que nos compran la fruta afuera nos exigieran condiciones, por ejemplo, si no hubieran condiciones higiénicas, no nos comprarían las frutas. Y no han sido normas chilenas las que han impuesto estos requerimientos, sino que han sido los compradores los que nos han dicho, mire, si no hay baño, si no hay la mano, no les compramos las frutas, pero no han sido nuestros legisladores los que han preservado los derechos de los trabajadores. ¿Quiénes han sido? Los gringos. Claro. ¿O quiénes? Los propios compradores de la fruta ponen condiciones en Europa, en Asia. En Chile operan inspectores norteamericanos de toda la cadena sanitaria, fitosanitaria. Claro, si no hay baño, porque ahora en la hilera de la fruta hay un baño cada cierto gramo, pero no son normas que hayamos promovido nosotros como chilenos, sino que son normas que los compradores de la fruta nos imponen para poder comprarla. Alcalde, pero le pregunto, estamos conversando con el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, ¿usted diría que de alguna manera lo están llevando a su zona o están llevando a su zona a una zona de sacrificio? Bueno, en general, pues yo aquí mantengo, por ejemplo, mi ciudad que está en el centro del país, la población mapuche más grande de la zona, el 10% de la población de Graneros son mapuches, son personas que se han movido hacia Graneros para venir a trabajar, lo han hecho con mucho esmero, con mucho entusiasmo y han encontrado un lugar de trabajo. Esta es una zona de enganche, o sea, vienen aquí muchos empresarios a buscar gente para llevar a distintas faenas agrícolas para poder sacar las frutas, que en general es esa un poco el tema que son frutas de exportación. Alcalde, bueno, y usted nos hacía hincapié antes en que ya una cosa es que se dicten y se promulguen normas, pero otra es la capacidad de fiscalización que no existe, decía usted. Claro, porque en general se hace una norma, Mauricio, una norma bien bonita, bien buena, pero no hay quien la fiscalice. Bueno, lo mismo pasa acá. Bueno, en Ojiven deben haber unos 4 o 5 fiscalizadores para toda la región y donde hay un millón 200.000 adelante, por lo tanto usted entenderá que es una buena norma, pero sin fiscalización nadie lo regula. Y aunque carabineros esté y hagamos campaña, a veces se hace, se hace una campaña, entregamos los volantes, pero es bonito eso, pero de verdad no pasa nada. que se nos corre el maquillaje con esta pandemia y se revela el verdadero país en el que vivimos. Y por un lado, bueno, porque nos va a permitir tener una oportunidad. Yo quiero decirle a nuestros parlamentarios, a nuestros líderes, que tenemos una oportunidad entre las manos que probablemente nunca más la vamos a tener para volver y mirarnos de verdad a lo que somos y lo que queremos ser. y en eso no he visto a nadie, sino que he visto mucho oportunismo, he visto mucha, 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 mucha parafernalia, pero poca de verdad profundidad para poder cambiar las condiciones en que vivimos. En general, en la salud, mira, te quiero contar algo. Hace unos días, Mauricio, tuvimos que cerrar el hospital de Granero, perdón, abrir las ventanas del hospital de Tienes Puertas porque había olor a podredumbre en el hospital. Y yo lo vengo señalando hace mucho tiempo. Y vengo señalando que el hospital no está en condiciones. Un día un cineasta vino a Granero y me pidió una locación para hacer una película antigua en los años 40, pasada en los años 40 y me pidió el hospital. Y me pidió, por favor, poder hacer el hospital. El hospital de acá es tipo 4 dependiente del Ministerio de Salud. No tenemos salud municipalizada, no hay salud primaria en Graneros. No, no tienen un CESFAM. Somos la única comuna que no tiene CESFAM en la región de Ojiín. Entonces, estamos hablando de la verdadera dimensión. Tuvimos que abrir las puertas del hospital y los bomberos poner unos ventiladores con enfermos COVID adentro porque había olor a caca, perdóname que te lo diga, pero le llaman emanaciones tóxicas. Había olor a caca, definitivamente. Por lo tanto, es el país real. Entonces, estará en condiciones tiene este hospital de prestarles las condiciones a los trabajadores de la salud para poder brindar la salud que los enfermos COVID necesitan. Yo creo que no. Hay dos enfermos del hospital, hay dos personas que han resultado contagiadas de nuestro hospital y eso evidencia que también no están dadas las condiciones. Me dejas decirle una cosita solamente a propósito de eso, Mauricio, disculpa. Es que justamente usted, alcalde, estamos conversando con el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, usted apunta ahí a un tema muy clave porque aquí ya con este nivel de contagios y con el nivel de muertes, si hay algo que tenemos que cuidar hoy día, por sobre todo, es el personal de salud porque el personal de salud, si empieza a caer, a caer, a caer, el de primera línea, el que le viene después y así, vamos a estar realmente en un serio problema. Entonces, ahí usted está apuntando algo concreto. Yo quisiera saber si efectivamente se están tomando las medidas en su zona para cuidar a ese personal. La última vez que vi yo a la señora Seremi de salud fue cuando venía a poner una cría en mi concha por haber tenido que darle un medicamento, una droga. Lo que se dijo, claro, que mucha gente entendió que era poco menos que le estaba dando marihuana y era un somnífero, ¿no? Eso aplicó, ¿no? Claro, pero lo quería decir yo porque a propósito nadie lo atiende, ese joven, nadie lo ayuda. Eso es lo que le iba a preguntar yo, esa acción suya tuvo que ver justamente con que no hay atención primaria en la comuna, no hay distribución de medicamentos. No hay medicamentos, no hay... Bueno, el hospital distribuye los medicamentos, pero lo peor, Mauricio, es que al señor, alguien le avisa que tiene coronavirus, que se quede en su casa 14 días y no lo vuelven a llamar más. Nadie lo llama, nadie se coordina con el alcalde, con la municipalidad, con la dirección para decir, oye, esta persona está en tal casa o tal cosa y quiere ver. Nosotros lo contactamos, nosotros lo vemos y nosotros atendemos la diversidad de necesidades que ustedes son inimaginables. ¿Qué pasó con esa querella, alcalde? No ha prosperado porque vino un día domingo y le quiero decir a la Seremi que los domingos la fiscalía está cerrada. Ese fue el problema. Pero cuando yo le estaba contando estas cosas a la Seremi me dejó hablando solo porque no había venido durante 70 días a ver la situación del hospital, a ver una situación del coronavirus en mi comuna que es una de las comunas más cotajeadas, pero sí vino a ponerme una querella. Ese es el Chile real, pues es el Chile que estamos conversando de verdad y creo que se hace necesario que los alcaldes tengamos alguna voz. Creo que los alcaldes han demostrado en Chile el liderazgo para enfrentar esta enfermedad de todos los colores y en todas las comunas de Chile. Ahí ha estado la primera línea trabajando con la familia y de verdad yo me saco el sombrero porque no han tenido el reconocimiento que se merecen. Yo anoche, a las 12 de la noche estaba recogiendo una persona, llamamos al hospital, pedimos la ambulancia, pedimos a carabineros, pedimos al SAMU para que se represente una persona de avanzada edad, probable COVID. Alguien dijo, le medimos la fiebre, me puse yo el traje y nuestros funcionarios nos puse el traje y tuvimos que estar al lado de nosotros al recinto de salud porque no había chofer para la ambulancia. Ese es nuestro país de verdad, el otro todavía no lo conozco, pero Chile de verdad hay que decirlo cómo es, cómo funciona y cómo tenemos que cambiarlo para que las cosas funcionen de verdad. No es posible que tengamos dos ambulancias, un solo chofer para una población de 35.000 adirantes. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. O sea, así no se puede hacer ninguna trazabilidad de partida, o sea, eso es un chiste como usted lo plantea. Tal cual. Alcalde de Graneros, Claudio Segovia, muchas gracias por su tiempo con ADN hoy. Un abrazo. Un abrazo.